Bien, estamos con el ingeniero Oscar Palma, Secretario de Desarrollo Económico y Planeamiento del municipio. Bueno Oscar, se va a desarrollar una encuesta en la ciudad, más que nada para informarle a la gente, teniendo en cuenta que se van a tocar diferentes puertas para que la gente esté atenta. Exacto, la idea es que en los próximos días, a partir del día 17, va a haber una encuesta de empleo, específicamente de empleo. Nosotros en el mes de junio, todos los años, hacemos la encuesta de hogar y empleo, que es más amplia. Pero en este caso, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que son los que van a evaluar la encuesta, son los técnicos que hacen todo el diseño estadístico de la encuesta, vamos a realizar esta encuesta en varios puntos de la ciudad. También están incorporados Agustín Roca, Morse y todo lo que es Camino a Parque Natural Laguna de Gómez. Y la idea es compilar información para ver cómo va evolucionando el empleo día a día, digamos. Nosotros, el último dato que tenemos es del año pasado, del mitad del año pasado, que es más amplia, es una encuesta distinta a esta, porque esta saca no sólo cuál es el porcentaje de empleo, porcentaje de desocupación, sino también que evalúa empleo en negro que los otros, o informal, digamosle, que la otra encuesta no lo saca. En este caso sí evalúa esta posibilidad. Así que la idea es estar avisándole a la gente que en los próximos días va a haber personal que va a estar con su credencial correspondiente, que van a poder llamar al 0800 municipal, por si tienen dudas si la persona que está golpeando la puerta es o no es, relacionar la encuesta de empleo. Y bueno, a partir del 17, en toda esa semana, se va a hacer en la ciudad esta encuesta. Esperando buscar información para poder tomar decisiones. Esto es lo que siempre nosotros planteamos. Nosotros buscamos tener datos reales como para poder después tomar decisiones en cuanto a los distintos programas que hay o crear nuevas opciones para mejorar el empleo. Bien. Andrea, bueno, si te toca más la parte técnica de explicarla un poco, ¿no? Sí. Bueno, ahondando un poco lo que comentaba Oscar, la encuesta profundiza muchísimo todo el tema de datos de empleo que nosotros ya tenemos año tras año con la encuesta de hogares y empleo. La información que va a brindar está muy desagregada, por lo tanto nos va a permitir o va a permitir al municipio poder tomar políticas exclusivas para cada grupo etario, cada grupo o por género inclusive. Así que para nosotros es muy interesante poder hacerla. Tiene tres etapas. Es una etapa preparatoria, toda esta etapa que estamos ahora armando con la búsqueda del personal, con el muestreo que se va a hacer. Después está la etapa de capacitación, que ya está fijada la fecha, va a ser el día jueves 13, en el microcine del museo. Once encuestadores que van a ser los que van a estar trabajando en campo, que son personal municipal seleccionado con el perfil apropiado. Después va a haber suplentes también, porque siempre tenemos que tener en consideración cualquier situación que se pueda presentar. Y esa etapa de capacitación finaliza es un día, una jornada de trabajo. Van a tener certificación del Instituto Provincial de Administración Pública. Y el día lunes 17 arranca el trabajo de campo propiamente dicho. Desde el lunes 17 hasta el domingo 23. El trabajo es full time, por lo tanto la gente va a poder ser visitada en cualquier horario. Siempre hablamos de horarios prudenciales, obviamente. Y acá aprovecho para otra vez requerirle a la población de Junín y a los hogares que hayan sido seleccionados en la muestra para esta encuesta que tengan la mayor de las predisposiciones para poder realizarla. La información va a ser muy útil para todo el municipio de Junín. Estamos hablando de un tema muy sensible en estos momentos, como es el del empleo o el del desempleo, según como lo querramos mirar. Básicamente eso es desde lo técnico o desde lo operativo. Son preguntas sencillas también, ¿no? Las preguntas son muy sencillas, es muy rápido. Lo que sí necesitamos es que todos los integrantes de la familia estén dispuestos a contestar. Es anónima la encuesta y también va a venir gente de La Plata a hacer supervisiones en caso que sea necesario profundizar algún concepto o acompañar a algún encuestador a realizar la encuesta. Así que bueno, los encuestadores van a estar debidamente identificados con todos sus datos personales. Las personas, los hogares visitados van a poder llamar al 0800 del municipio que va a estar las 24 horas disponible para chequear datos del encuestador o de la encuesta propiamente dicha. También lo que queremos pedirle a los hogares encuestados es que en el caso que sean visitados y no se encuentren en ese momento, no se encuentren todas las personas del hogar que por favor combinen otra cita con el encuestador para que pueda terminar de realizar la encuesta. Y todo eso también lo van a poder realizar a través del 0800. Y bueno, y finalmente comentarles que la cantidad de hogares que van a ser visitados van a ser 267 hogares distribuidos en 89 manzanas, de los cuales van a haber 3 hogares de Agustín Roca y 3 hogares de Morse. Todo esto son datos, toda esta muestra se hace desde La Plata y lo interesante también en este caso es que van a trabajar sobre el censo 2010. Antes estaban trabajando siempre sobre bases mucho más antiguas y ahora se va a hacer sobre la última base que se tiene estadística de censo. Así que bueno, esperamos la colaboración de toda la población y sobre todo de los hogares encuestados. Y por cualquier duda que tengan, se pueden comunicar a la oficina nuestra al 463-3636, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, que ahí vamos a estar para contestarle cualquier consulta o duda que quieran sacarse.